Pirua y la Pirua Pirua y la Pirua Hasta que yo diga Pirua y la Pirua Todos cantando Pirua y la Pirua El que no lo hace paga la multa Brazos en alto Pirua y la Pirua Hasta que yo diga Pirua y la Pirua Brazos abajo Pirua y la Pirua El que no lo hace paga la multa Pirua y la Pirua Es el disco Ahí está Pirua y la Pirua Pirua y la Pirua Empecemos, comencemos Pirua y la Pirua Empecemos, comencemos Pirua y la Pirua En esta pampa redonda Pirua y la Pirua En esta pampa redonda Pirua y la Pirua Todos silbando Pirua y la Pirua Hasta que yo diga Pirua y la Pirua Todos silbando Pirua y la Pirua El que no lo hace paga la multa Todos riempos Pirua y la Pirua Hasta que yo diga Pirua y la Pirua Todos llorando Pirua y la Pirua El que no lo hace, paga la puta Agachadito, pirua y la pirua Hasta que llorica, pirua y la pirua Todos a su casa, pirua y la puta El que no lo hace, paga la puta Apaga la rueda No te construyan la pared Vamos, vamos